En el aire, pasión por el ascenso y algo más. Quería evitar el amor y la vida a color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo, por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Aunque esté todo gris. Te juro que ya me rendí, porque aunque lo busque y lo busque, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, te hubiera tenido hasta el lunes, no supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír, por la que volví a sonreír, por la que volví a sonreír, por la que volví a sonreír. Vos sos esa simple razón Y volví a sonreír Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me dolía Hoy dejó de doler Me dejó de doler Quería evitar el amor Y la vida color de rosa Obviar cosas del corazón Y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión Y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo Te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad Que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones Que tengo en el pecho Ignorarlas no puedo Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista Y veo lindo el cielo Aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Te juro que ya me rendí Porque aunque lo busqué y lo busqué No puedo creer que de vos No existe algo que no me guste El sábado que te besé Te hubiera tenido hasta el lunes No supe qué inventar Para que no se vaya de mis manos Tu perfume Ya ves no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar En algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista Y veo lindo el cielo Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me doría Hoy dejó de doler Me dejó de doler Vos sos esa simple razón Y volví a sonreír Y volví a sonreír Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me dolió Hoy dejó de doler Me dejó de doler Siempre soñé con tener Angina en mi cama Nunca papá me besó Y me dijo hasta mañana Quise tener una bici Que me lleve a todos lados Me gustaría decirte Tantas cosas Oh, oh, oh Dreams Little dreams Pequeños sueños Dreams Little dreams Pequeños sueños Siempre mi abuela me pidió Que yo vaya a visitarla Nunca cerré bien los ojos Cuando estaba bajo el agua Quise esta tarde Encontrarte Caminando hasta mi casa Me gustaría decirte Me gustaría decirte Tantas cosas Oh, oh Dreams Little dreams Pequeños sueños Dreams Little dreams Pequeños sueños Nubes son Solo sueños Solo nubes Solo sueños Nubes son Solo nubes Que son aguas Solo nubes Solo nubes Solo sueños Sueños de todo humo Solo sueños Solo sueños Solo nubes Solo nubes Sueños que se ayudan Solo sueños Sueños que iluminan Como soles Que no sueños Cada perro con su sueño Sueños yo no quiero tener Solo sueños Yo solo quiero sueños Nubes son Solo sueños Solo nubes Solo sueños Oh, oh Nubes son Sin solo sueños No son Sin solo nubes Son Sin solo sueños Sueños Nubes son Sin solo sueños O un Solo nubes Pequeños sueños Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama te llena la frente de fino polvo marrón sur postezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede tan bien que sin saber cómo ni cuándo algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano verben en la aldea, guirnadas en mayo tormentas que apagan el televisor teléfonos que arden me nombra tu voz hoy ceno contigo, hoy revolución reyes que pierden sus coronas verte entre la multitud abrazos que incendian la aurora en las playas del sur sucede que a veces la vida mata y te encuentras solo y en este corazón no reciclable se hunden petroleros desahuciados y sospechas que provocan miopía en lanzadores de puñales sucede que a veces la vida mata y el invierno saca su revólver, te encañona en las costillas te aterran los álbumes de fotos y el espejo huele a piño el coche y el mar a gasolina pero sucede tan bien que sin saber como ni cuando algo te eriza la piel y te rescata del naufragio y siempre es viernes y está de verano verben en la aldea, guirnadas en mayo tormentas que apagan el televisor teléfonos que arden me nombra tu voz hoy ceno contigo, hoy revolución reyes que pierden sus coronas verte entre la multitud abrazos que incendian la aurora en las playas del sur sucede que a veces la vida mata y siempre es viernes y está de verano ¿todo bien? sí, señor wow, listo, Nico quería evitar el amor y la vida color de rosa obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris aunque esté todo gris ¿qué tal? ¿cómo les va? tengan todos ustedes muy buenas noches estamos iniciando una nueva semana de pasión por el ascenso y algo más unos minutitos más tarde pero con mucha información de todo el acontecer futbolístico hay mucha mucho deporte rodará mucha pelota durante esta semana a las puertas de la Copa América cuando en el medio tenemos una eliminatoria el regreso del fútbol del ascenso casi todos los días no tendremos descanso voy saludando a la mesa ¿cómo te va Vasco? bienvenido buenas noches hola Fino ¿cómo te va? buenas noches sí bien como decías como decías vos que tuvimos tuvimos mucha fecha hoy mucha primera vez mucho torneo Carlitos Ríos recordarlo a él y con muchos resultados sobre todo algunos resultados que llaman la atención la punta fue cambiando de nombre y la verdad que está cada vez más apasionante el torneo de la B Metropolitana bien ¿cómo te va Chicho? bienvenido buenas noches Chicho Pereiro el placer de saludarte Fino para vos para toda la mesa bueno hubo fútbol se reanudó en este caso el torneo de la primera B y también del Federal A y me parece Fino que hay que hacer un nuevo tirón de orejas ¿no? porque tuve la posibilidad de estar en la cancha argentina de Quilmes y el dolor y la tristeza de ver como los protocolos no se cumplen del todo hay que ver y averiguar yo no lo hice si los jugadores se pueden bañar o no en el vestuario sé que los jugadores de Flandera se han bañado después del partido tengo entendido que no hasta hasta donde sé tampoco pero entonces digo lo que hablábamos la semana pasada ¿no? si uno tiene la posibilidad de ser parte de una actividad que fue suspendida dos veces hasta el momento y le dan la posibilidad de volver le dan la posibilidad incluso ante todos los pronósticos negativos de seguir en este caso el fútbol jugándose bueno hacer las cosas bien ¿no? y sobre todo saber también que hay personas que componen cada deporte en este caso el fútbol entonces por eso me parece que el cuidado más que nunca tiene que estar presente en todos los estadios Chicho justamente en una cancha donde hemos perdido a un colega y amigo como fue Pelusa Gutiérrez que el COVID se lo llevó una cancha donde escuchar su voz era habitual y hoy no lo tenemos más no entramos no llegamos a comprender todavía por qué por qué seguimos de esta manera ahora que es difícil todo ¿no? porque a ver incumplir los protocolos está muy mal ¿es cierto? esto que dice Chicho es tan cierto como que también es cierto que se puede jugar si yo tengo que irme a Jauregui y no me puedo bañar o sea por supuesto que bañarse es un riesgo porque el vestuario es muy chico porque indudablemente es un área de contagio porque no hay duchas individuales seguramente hace muchos años que no había el vestuario argentino de Quilmes pero creo que en ningún estadio debe tener una ducha para cada jugador ahora es lógico también irse sin bañar hasta Jauregui o sea en estas condiciones teniendo en cuenta que el protocolo hay que cumplirlo es justo también que el jugador pase por esa situación o sea con todo lo que significa olvidémonos del COVID y lo que voy a decir es mucho menor al COVID pero todos sabemos lo que es no sé tomar frío estando transpirado viajando una hora y media hasta Jauregui o una hora o lo que sea me parece que en estas condiciones tendríamos que replantearnos un montón de cosas para entonces sí poder cumplir los protocolos sin dudas a ver yo agrego y hago el paréntesis acá fino y no es que lo hago como dicen el barrio de Vigilante y de decir tal o cual el club no cumple con los protocolos lo digo porque muchos colegas nuestros nos ha pasado también a nosotros desde Pasión por el Ascenso desde octubre desde octubre del año pasado hasta ahora nos han denegado muchas acreditaciones sí claro y los motivos de la denegación de las acreditaciones es porque no hay capacidad o sea la capacidad se ha excedido con respecto a lo que exige el protocolo para el periodismo entonces digo nosotros desde el periodismo hacemos un esfuerzo enorme y si también hay un protocolo para los clubes digo de la misma manera que el periodismo hace el esfuerzo también los clubes lo tienen que hacer y si uno desde el club dice bueno la semana no me viene a visitar nadie de AFA no me viene a supervisar nadie del Ministerio de Salud como ha pasado en muchos clubes sobre todo al principio de la renovación del fútbol hablo en octubre septiembre octubre si no pasa eso también creo que tiene que quedar en el criterio de uno ¿no? es decir bueno hay que cuidarse igual hay que tomar todos los resultados yo sé que a ver a todos nos pasa todos estamos cansados de la pandemia y de todo lo que manifiesta y lo que conlleva pero me parece que hay que volver a tirar la oreja para para despertarnos y para entender una vez por todas que ante cualquier quiebre de muñeca probablemente el fútbol se vuelva a parar si vos recordarás Vasco creo que vos también cuando hablamos con el presidente italiano que yo le hice un tirón de oreja ¿no? por lo que había visto en la cancha italiana vos habrás estado ese día Vasco me refiero al día italiano el porvenir yo le hice una crítica constructiva siquiera el presidente italiano días después porque yo no sé si lo recordarás en la platea ahí sobre la baranda donde había apoyado yo supongo que muchos allegados dirigentes estaban todos sin barbijo ¿no? todos sin barbijo el presidente con muy buen tino tomó como autocrítica lo que había sucedido lamentablemente al poco tiempo italiano yo no le voy a echar la culpa a esta situación a lo que pasó en italiano ¿no? con el ayudante de campo de Crespin que lamentablemente falleó por COVID pero digo lamentablemente fue una extraña coincidencia que en el club donde uno hizo una crítica repito intentó ser constructiva después pasara a esta desgracia ¿no? este qué sé yo yo me replanteo sobre una incursión ¿sabes qué pasa? no hacer nombres propios en los clubes porque a mí eso lo viví también en excursionistas la falta de cuidado la falta de cuidado personal eso que decimos siempre ¿no? cuando hasta dónde llega la ley llega hasta hasta donde vos te quepa te quepa el sallo donde vos puedas ejercer tu tu derecho a vivir porque cuando dicen cuídate vos sos el otro cuando te cuidas vos estás cuidando al otro y acá no acá no sirvió no funcionó y en todas las canchas lo vimos y fue pasando fecha a fecha que empezamos a notar este tipo de anomalías y lo que vos marcabas recién que los jugadores de Flan ya se vayan sin cambiarse sin bañarse a su casa lo hago extendido para lo de Rosario para cualquiera totalmente es que tampoco le quiero caer a Argentino de Quilmes obviamente debe haber habido algún responsable que permitió que se bañe a los jugadores ¿no? pero yo creo que ninguna cancha tiene capacidad para que cada uno pudiese bañarse de forma individual y con distanciamiento social sería imposible entonces digo si no tenemos una infraestructura yo creo que no existe en el mundo una infraestructura así ¿qué sentido tiene que sigamos insistiendo en esta situación cuando bueno después pasan estas cosas como las que dice Chicho ¿no? ya nos vamos a meter con toda la fecha la saluda Agustina Sidero nuestra locutora ¿cómo estás Agustina? saludarte y pedirte tres o cuatro empresas que nos acompañan como es habitual en cada noche de Pasión por el Ascenso y algo más muy buenas noches a todos y empiezo Corralón Casa Los Mellizos la mejor relación precio-calidad en materiales de construcción y de ferretería Zona Corp la solución de tu empresa tratamiento de crisis recuperación de pasivos ingeniería financiera y fiscal Good Games tienda de videojuegos apartados de electrónica y novedades tecnológicas ¿lo tenemos al conductor ya? ¿está Sergito? ¿te tengo Sergio? ya vamos a estar con Sergio Movilio no sé Vasco si vos tenés a mano los resultados de la jornada vamos haciendo un ping-pong con Chicho y Agustina hacemos un trío entre Chicho Andrés y Agustina y conocemos los resultados de la fecha de hoy de lo que se jugó en la primera vez metropolitana arranco muy bien en el Libertarios Unidos colegiales cayó como local ante San Miguel por un tanto contra cero el gol de Chicolini si no lo viste anda a buscar y miralo fue empate en Berizo Villa San Carlos igual en uno contra Comunicaciones Agus Agus Mariano Línea en Abogado concursos y quiebras tratamiento de empresas en crisis consultoría por videollamada ganó Defensores Unidos de Salat en Villa Fox fue por un tanto contra cero gol de Tolosa otro empate que se dio entre Fénix y Talleres de Remedio Escalada empate en uno Mi Gusto tiene las empanadas más cancheras de Buenos Aires con más de 120 gramos y 20 gustos Aburrido a todos el partido que más expectativa generaba Los Andes y Deportivo Merlo fue cero a cero en Loma de Zamora les contaba estuvimos en Quilmes porque argentinos de Quilmes le ganó 3 a 1 a Flandria y le impidió al Canario acercarse también a JJ Urquiza que lo va a contar el compañero Andrés para avanzar sobre esta punta nueva que tiene la primera vez Celas Plásticas Miliabaca todo para el tapicero impresiones insumo para cartelería Ganó JJ por dos tantos contra cero a Cañuelas goles de Bogado y Montero y otro triunfo en la primera vez goleada de Zacachispa en Cacha Huracán 4 a 1 contra Casuso si sos apasionado del tour te invitamos a que mires alma de tour por la pantalla de América Sport todos los jueves 15 y 21 horas resultados JJ Urquiza tiene 22 Merlo 21 Defensores Unidos y Zacachispa 20 Los Andes Colegiales 19 Flandria Comunicaciones 18 Talleres y Villa San Carlos 15 los 10 primeros de esta tabla de posiciones de la primera vez que como vos bien decías Vasco hoy nos ha regalado algunos resultados no sé si sorpresivos pero sí que no no vienen a tono con lo que venían produciendo los equipos en este campeonato pero vos fijate cómo está la tabla cómo está apretadita la tabla quedan 15 puntos en juego son 5 partidos lo que faltan y tenés en un rango de 4 o 5 puntos tenés 10 equipos está apasionante el torneo de la primera vez cosa que no pasaba no sé si recuerdan muchachos que el torneo de la primera vez se hacía tedioso el año pasado se hizo muy tedioso sobre el final Sí y para agregar también entre aquellos equipos que están peleando JJ y Zacachispa que nos separan dos puntos los dos tienen que quedar libres entonces entre Merlo y Comunicaciones hay tres puntos de diferencia y hay ocho posiciones en el medio Bien y si analizamos desmenuzamos supongo que uno de los partidos en los que vos estuviste Chicho habla un poco de lo que nos decía el Vasco en la entrada algunos resultados que quizás sorprendieron cuando uno mira el marcador y cuando uno mira el ganador no es lo que venía haciendo Flandrian ni es lo que venía haciendo Argentina Guilmes precisamente buen triunfo del mate en la barranca Sí, sí, sin duda triunfazo fundamental de cara a lo que se viene porque había tenido un bajón desde los resultados y fue un triunfo eso que te dan fuerza a ver, hablé con Juan Manuel Piedra autor del primer gol y me decía fue determinante el triunfo porque nos va a dar fuerza y sobre todo nos va a permitir para el campeonato que viene para el que usura pelear y también poder ser protagonistas Otro resultado Vasco que seguramente dio que hablar ocurrió entre Colegiales y San Miguel ¿verdad? Sí, señor bueno, parece que Pasión por el Ascenso trae suerte hablamos el otro día con el defensor de San Miguel que nos contaba que tenían que aprovechar ese envión anímico venían de ganarle nada menos que a los antes habían bajado al equipo de Loma de Zamora y bueno los agarra la pandemia a mitad de camino y parece que ratificaron ese buen momento una victoria una victoria visitante que según los que nos cuentan los colegas lo ha ganado muy bien el partido con un gol del chico del número 10 Chico Lini que mete un enganche una diagonal de izquierda a derecha y el zurdazo clavándolo a la base del palo un golazo un lindo gol para San Miguel que está levantando está repuntando buen momento del trono verde ahí sí lo vemos toma un sorbo el hombre prepara la gola porque sabe que es su turno es su silla es su lugar el conductor de pasión por el ascenso y algo más hola Sergio Movilio bienvenido hola chicos cómo andan no es mi silla ni mucho menos esto es de todos antes que nada quiero saludarlos a todos feliz día del periodista a todos a todos ustedes y a todos los que nos escuchan y muchos colegas que tal vez no nos escuchen pero que se merecen enormemente este saludo la verdad que si el día del periodista fuera como los cumpleaños estaríamos llenos de regalos ¿no? porque todos los días es el día del periodista ¿viste? y nos faltan el 7 de noviembre ¿no? claro falta y nos falta todavía eso y le sumamos el 25 de marzo salimos corriendo porque nos asustamos que Anto Pore no se había enganchado cuando había hablado con Gerardo hacía unos minutos nada más pero bueno estaba con unos problemitas una pastillita que tomó y se colgó Pore justo y salí corriendo tuve que sacar el auto a las corridas porque nos asustábamos porque no atendía ni ella ni el novio pero realmente no gracias a Dios no ha sucedido nada ¿cómo andan? los venía escuchando un poquito en el auto pero muy poquito porque son tres cuadras que me separan de la casa de Anto y hablábamos un poco de lo que ha dejado a la fecha de la B ¿no? con algunos resultados sorpresivos algunos triunfos que quizás no venían a tono con lo que venían produciendo los equipos y el Vasco hacía mención con la apoyatura de Chicho que estamos viviendo un campeonato que entra en zona de definición y es apasionante por la escasa cantidad de puntos que separan por ejemplo en lo que leímos al primero del décimo es verdad es verdad yo el otro día decía mirá lo que lo que eligió Teice Sport para televisar en cancha de Huracán Sacachipas y Acasuso bueno hubo cinco goles menos mal que no fueron a Lomas a ver a San Decimerlo qué sal que tengo ¿no? porque realmente me parece que el partido de la fecha más allá del triunfo que vio Chicho de Argentinos de Quilme Chicho ¿cómo anda usted? porque lo han vacunado me dijeron que andaba con algunas líneas de fiebre ¿esto es así? sí 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 por eso dije que iba a estar en la primera hora no por supuesto ahora lo vamos ahora lo vamos a liberar pero lo importante es que lo hayan vacunado sí sí sin duda el placer y la tranquilidad en ese sentido tener la posibilidad quizás de tener el domicilio en Provincia de Buenos Aires implica que los mayores 18 bueno estemos en eso intenté donar la vacuna porque no tengo ningún ningún cuadro de esos que entraban como factores de riesgo pero bueno por mi otra profesión también me lo me lo han permitido hacer pero bueno me aclararon que no es posible donar la vacuna cuando se la asignan a uno se la tiene que dar sí o sí y es y es intransferible pero bueno nada hay que aprovechar absolutamente esto ¿cómo le va Agus? qué linda la veo buenas buenas aparecimos hoy bien nos costó nos costó pero aparecimos la verdad que es verdad bueno que vamos a hablar la segunda media hora seguramente va a entrar Cristian con todo lo que dejó Deportivo Merlo Los Andes seguramente vamos a hablar un poquito del triunfo del Peque Shualma que qué victoria hoy a la mañana ingresando nuevamente en cuartos de final de Rolanga Ross aunque claro tiene un partidito ahora ¿no? tiene fácil la tiene fácil ahora pero bueno yo creo que estar en un gran slam y meterse entre los ocho mejores ya es una cosa magnífica ¿no? lo que demuestra y ratifica por qué es un top ten parece ser que Rolanga Ross es su tierra prometida ¿no? porque la verdad que este año venía a los tumbos en cuanto a resultados y llega Rolanga Ross y siempre siempre el Peque tercera vez que llega a los cuartos de final me parece un hecho notable para un laburante del tenis y eso es lo que me pone muy contento ahí dice Chicho va a traer algunos regalos mire Chicho ahí ya lo vemos otra vez ya vamos con la primer tanda de la radio espera aguantame dos segunditos ¿eh? a ver ¿qué tiene por ahí Chicho? bueno la gente de SportMedic como es pasión por el ascenso y algo más nos ha regalado que es el sponsor oficial de la selección argentina y que van a empezar a participar probablemente de pasión por el ascenso ¿qué es bueno? tenemos un tapabocas ¿sí? de la selección de básquet y también un tapabocas que es el que usan los jugadores del seleccionado nacional argentino que bueno aplausos para Chicho bueno esto lo vamos a estar sorteando para los oyentes de pasión por el ascenso y algo más la gente de SportMedic ha dicho que mientras haya pandemia mientras estemos encerrados o quizás restringidos por algunos horarios y demás para los oyentes y también para el staff de pasión por el ascenso vamos a tener tapabocas que bueno che así que bueno pero lo vamos a hacer el viernes hoy posteamos algo en las redes sociales que vamos a estar regalando camisetas ¿a qué número tienen que llamar Hidal de la productora Agus? Al once veinticuatro cincuenta y tres sesenta y nueve treinta y nueve Ahí está bueno nos vamos a meter en el primer corte comercial de este programa no sin antes decirles que para la segunda media hora vamos a estar hablando de la selección porque mañana juega su compromiso en Colombia con diez mil aficionados en la cancha vamos a estar hablando de la Copa América que finalmente ya sabemos ya sabemos que se va a estar desarrollando precisamente en Brasil con Brasil incluido y por qué no también meternos en el libro de pases del mercado nacional porque ya se han empezado a mover principalmente los equipos grandes ¿les parece que hagamos hecho? ¿Vendemos y a la vuelta desarrollamos estos títulos? Claro dale dale ya venimos Vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre en la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida con un médico online o con los canales de emergencias cumplí el aislamiento hasta conocer tu diagnóstico seguí todas las recomendaciones del equipo de salud y recordá mantener todas las medidas de prevención míralas en las historias destacadas de el grupo min en arroba grupo min en instagram omintdigital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800 227258 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil doce veinte solamente Agustina y yo bailamos cuando ponemos la cortina ¿qué pasa con que mala onda onda? si no se mueven es verdad con el auspicio de estas empresas hacemos pasión por el ascenso y algo más sacaria ortopedia óptica y fotografía más de treinta años en villalugano huecomar distribuidor mayorista de todo tipo de materiales para la construcción coache argentina indumentaria para ciclismo fútbol yoga y tiempo libre filter sport la indumentaria de esportivo italiano y doc sud bueno fino ¿qué tiene por ahí? vos decías que estamos a la puerta de un nuevo partido de la selección argentina esto obviamente sucederá mañana a la hora veinte pero se juega la fecha completa de las eliminatorias con Ecuador Perú que va desde las dieciocho diecinueve treinta será el turno para Venezuela y Uruguay a las veinte Colombia con Argentina lo dicho veintiuno a treinta Paraguay Brasil veintidós treinta Chile Bolivia en esta fecha de eliminatoria que se jugará íntegra el día de mañana teniendo en cuenta que estamos a las puertas de la Copa América ¿no? lo que será el partido de mañana de la Argentina prácticamente es un preámbulo lo que sucederá pocos días más tarde cuando se produzca el debut de Argentina otra vez con un viejo conocido con Chile ¿no es cierto? prácticamente en diez días jugarán dos veces Brasil quince Argentina once Ecuador nueve Paraguay siete el equipo guaraní por diferencia de gol hasta ahora adentro del mundial Uruguay también con siete puntos en repechaje ahí está Aguadame un piso y charlamos con un oyente pica para mí pica para todos de libreta hablas de fiambres quesos y embutidos hola ¿con quién tengo el gusto de hablar? buenas noches hola buenas noches Alejandro de Lavallol hola querido ¿cómo andás? ¿por qué llamás? ¿te querés ganar una camiseta del fútbol de ascenso? todo bien sí me encantaría soy hincha de talleres de escalada así que si hiciste la posibilidad me encantaría hágale una pregunta fino al amigo Alejandro sobre talleres a ver qué le podemos preguntar para ganarse una camiseta es muy joven el oyente debería ser algo algo milenium algo ¿quién fue el técnico? ¿cómo? no tan joven ¿no tan joven? no tan joven ah no tan joven pero te estás tirando tío atrás encima amigo esperá a ver Vasco ¿cómo lo podemos ayudar al amigo para que se lleve la camiseta? no bueno si está atento a pasión por el ascenso me imagino que debe haber sabido con qué gloria de talleres estuvimos hablando los últimos días sí pero ahí lo vamos a matar lo matamos ¿no? es difícil mirá yo te voy a ayudar amigo hizo un gol casi de la mitad de la cancha el día que talleres estrena la bandera grande en Peña y Arenales es rubio jugó en varios equipos de la zona le dicen el loco no no más no puede bailé muy bien fuerte el aplauso vamos muy bien escuchame una cosa Ale mirá dos cosas tengo para prometerte tengo la camiseta de comunicaciones tengo la camiseta de italiano y la del doque y tengo una camiseta de talleres que me prometió Osvaldo el presidente pero no me la dio todavía ¿qué querés hacer? ¿querés que te demos una de las que tenemos o aguantás que nos comuniquemos en estos días con el presidente y te llevas las de talleres? espero las de talleres esperá los de talleres bueno seguramente la producción te va a tomar los datos quedate en línea con la productora y apenas la tengamos te la alcanzo y bueno y si no vemos lo que te podemos dar pero él me prometió en un mensaje de texto que me va a dar una de las nuevas de talleres o dos así que si esperás unos días te llevas la de tu club y si no bueno te diré los cuales tenemos ¿te parece? perfecto bárbaro y muy feliz y al periodista para todos gracias por escucharnos muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahí está lo veo el señor Dieguito Gutiérrez Anto no te olvides de Federico que iba a salir con el informe de Chicago si me está escuchando la productora ¿cómo le va mi amigo Barba todo bien? ¿verdad que usted está por está por contraer enlace dentro de muy poquito? demasiado poco lo habíamos anunciado en su momento la primer texto se suspendió y bueno si nada lo impide el 17 de junio quiere decir dentro de 10 días yo tengo que viajar porque si no me aparecía para comer algún sanguchito que bárbaro justo el día que no estoy ¿está seguro lo que va a ser? completamente seguro eso será para escribir años más tarde ¿cómo casarse en pandemia? ¿cómo fue la propuesta? claro hubo algún nos metemos un poquito en la intimidad ¿romanticismo? una sorpresa algo claro se vino se vino charlando siempre de si nos casábamos o no nos casábamos y de repente le dije así como quien dice en chiste y bueno buscó la fecha sacó el celular y me dijo si mirá acá tenemos para casarnos bueno bueno listo nos casamos pensé que me iba a arrugar y no tengo un datito para tirar tengo un datito no muy simpático dice por primera vez la inscripción de divorcios superó la de los matrimonios 4.480 parejas disolvieron su vínculo conyugal y 3.800 se casaron no es un dato muy lindo no lo más que yo me he enamorado vasquito ¿qué me está haciendo? pero es estadística muy importante el amor no tiene estadística que lo tengo a Cristian para que nos cuente el por qué los Andes y Deportivo Merlo igualaron 0 a 0 dale Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados Uruguay 560 Piso 8 Cava hola Cristian querido ¿cómo te va? ¿qué haces Sergio? ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? saludos a todos ahí en cada uno en su cubículo ¿cómo andan? feliz día amigo para ustedes también igualmente feliz día para ustedes también lindo chasquito fue el partido en el Gallardón hoy esperábamos más de un merlo que venía encaramado en los Andes que quería volver a hacer un partido muy flojo en el primer tiempo sin llegadas un Los Andes que yo lo miraba y bueno últimamente está perdiendo bastante la línea de aquello que había sido de entrada no quiero echar la culpa a las canchas porque es fácil echar la culpa a las canchas pero igualmente la cancha de Los Andes yo creo que esto haciendo un paréntesis creo que debieran rever tanto Salomón como los dirigentes de Los Andes si pretenden que Los Andes siga teniendo un estilo de juego tal como lo tiene porque la cancha no ayuda Los Andes es un equipo que sale triangulando abajo con el saque del arquero con sus centrales bien pegaditos adentro del área y muchas veces hoy en un momento el arquero de Los Andes dio mal un pase y Merlo derró un gol increíble simplemente porque las condiciones del campo no dan para tirar rastrones no dan le quieren pegar de primera las pelotas se les levanta y me parece que eso ha influido mucho en un bajón de Los Andes que bueno que también convengamos no es el de las primeras fechas le está costando mucho retomar su estilo de juego le está costando retomar su su control sobre todo en el medio que tenía la pelota para después llegar hacia hacia el área generando jugadas cohesionadas generando jugadas armadas y bueno hoy se encontró con un rival que no le sobró nada tampoco que demostró que es un equipo duro por algo está arriba que en ningún momento puso en peligro el empate o sea Los Andes realmente no peligró y no tuvo peligro de perder tampoco hizo mucho para ganar y salvo un par de jugadas al final una muy clarita que Los Andes cerró sobre la línea del arco que podía haber marcado la diferencia pero la verdad un partido bastante flojito teniendo en cuenta que son dos equipos animadores del torneo claro uno por lo que decís Cristian me parece que el resultado es justo más allá de algunas situaciones que vos recién marcabas pero también muestra y acá lo sumo a los chicos lo parejo que es la categoría porque uno analizaba recién la tabla de posiciones de esta primera vez metropolitana en donde JJ Urquiza es el único líder del torneo pero con un partido más el Deportivo Merlo está segundo Los Andes también tiene un partido menos con relación a JJ Urquiza y estamos viendo niveles de equipos que realmente es tan pero tan parejo bueno el Vasco recién marcaba lo de San Miguel segunda victoria consecutiva del Trueno Verde cuando polulaba por las últimas jornadas otro claro ejemplo es Argentino de Quilmes que hoy hace tres goles en condición de local ante un rival de los peligrosos como es Flandria y ni que hablar de la goleada de Zacachispa me parece que la primera vez está convirtiendo o pareciendo muchos vinos a la CES a que tanto te gusta si una favor y una en contra digo para los equipos como los Andes como colegiales que han quedado a tres o cuatro puntos Flandria no es cierto cuatro puntos faltan cinco fechas matemáticamente están intactos porque están a tres o cuatro repito ahora el tema es que también tenés muchos equipos arriba entonces no solamente tenés que descontar esos tres puntos que hoy le llevás a JJ Turquiza sino que también tenés que descontar la Merlo al Cadu a Zacachispa ahí radica la dificultad no desde la matemática que repito tres puntos faltan quince me parece que es una buena una buena chance pero también esta paridad que vos hacés mención y que lo hace tan apasionante esta etapa del torneo trae esa dificultad que son muchos los que tenés que pasar bueno Cristian algo más mi amigo no quería detallarte más que nada y fíjate que los Andes hoy de no haber perdido con San Miguel que iba último San Miguel los Andes estaría puntero con un partido menos claro o sea es tan raro todo y fíjate que los Andes tiene solamente cinco goles en contra en once fechas siendo un equipo que intenta jugar mucho es muy raro este torneo y tiene pocos goles a favor así que bueno vamos a esperar el próximo partido de los Andes te mando te mando un abrazo enorme Cristian querido porque arrancamos bastante tarde y hay muchos chicos que quieren salir y te agradezco enormemente por la gauchada por lo que estás haciendo por mi hija la verdad que te lo quiero agradecer al aire porque tenemos un problemita ahí importante y vos me estás dando una mano bárbara no cuesta nada no cuesta nada y lo que necesiten amigos estamos acá ahí está Cristian con todas las novedades y el empate entre los Andes y el deportivo Merlo dígame un título trabaje después de este auspicio de Agustina mi amigo viejito Gutiérrez Zinguería Lorenzo Till www.zinguerialorenzotill.com hoy volvió el Federal A también en ambas zonas triunfazo de Deportivo Madrid le ganó 3 a 2 a Camioneros sobre la hora en el minuto 48 lo empató Camioneros y en el minuto 50 un golazo desde afuera del área para darle el triunfo a los de Madrid y en la otra zona el duelo de Córdoba ese fue para Racing de Córdoba que venció 2 a 0 a Sportivo Belgrano y se aleja en la tabla tiene 17 puntos Chaco y Gimnasia de Salta que hoy ganó tienen 12 en la zona A mañana juega Chipoletti a las 14 horas recibe a Ferro tiene 16 puntos el conjunto de Río Negro que si gana puede superar a Deportivo Madrid y son los dos que se han escapado en esa zona muy bien lo veo a Cristian acompañado hoy mirá como saluda el perrito que es lindo Vasquito que información tenemos Vasco está muteado Vasco está muteado Vasco o está tomando lo mismo que toma Agustina ahora sí estaba muteado perdón cambiando un poquito de tema hablando de de fútbol internacional otro revés para el Tata Martino otra final perdida es verdad de cuatro finales de cinco el Tata que perdió una con Paraguay dos con la selección argentina en aquella recordada final en frente a Chile y ahora fue derrotado por Estados Unidos por tres tantos contra dos un gol un gol de penal en el tiempo en el tiempo suplementario lo dejó sin chances al Tata Martino y a su selección la de México que bueno tendrá que conformarse con el segundo puente pero además fue insólito el final perdón Fino no que fue insólito el final disculpando disculpame disculpame no 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 hoy hay un delay importante y eso hace que por ahí nos pisemos un poco pero no que para completarlo el Vasco insólito el final sobre la hora de ese penal atajado primero un penal a favor convertido para Estados Unidos después el otro atajado que le permitió quedarse con este con este título y esta derrota que bien hacía mención Andrés del Vasco y la expulsión fino también la expulsión de Tata no estuvo bien es verdad fueron detalles fundamentales Agudame una que vamos a conocer todo lo de Nueva Chicago Laboratorio HLB Farman gracias por contar en nosotros y por protegernos con sus excelentes productos HLB Farman calidad y confianza por la salud para una vida mejor y es un lujo volver a encontrarnos en el aire en este caso de comedios con nuestro amigo Federico dos horas Fede ¿Cómo te va? Buenas noches Muy buenas noches Sergio a Fino y a toda la mesa ¿Cómo andan? Hola Fede Todo bien amigo la verdad que es un lujo para nosotros volver a escucharte bueno no vamos a entrar en detalles de los momentos feos que te tocaron vivir pero realmente decirte que todo el equipo y en mi persona te lo digo está más fuerte que nunca a tu lado a tu lado de tu familia así que te mando un abrazo grande pero cambiamos de tema hablemos de cosas que te hagan bien también Fede querido cuéntame novedades de Chicago ¿Cómo está el equipo? ¿Cuántas bajas tiene? ¿Hay jugadores con COVID? Hay muchas novedades de Chicago dale Bueno gracias Sergio sí a ver antes que nada estoy con Chicago y a su vez estoy jugando un partido para otro para un sitio así que estoy paro y paro a ver hablando de Chicago hay varios lesionados varios jugadores que extendieron sus contratos y baja también y hay algo de de Nico Jiménez vamos a arrancarlo no sé con quién quiere arrancarlo con los que A ver decime los lesionados que tiene el Torito A ver los lesionados el lesionado José Luis Fernández que fue operado con éxito de los meniscos y tendrá para dos o tres semanas de recuperación el volante ex Racing una baja sensible para el conjunto de Marta de los que dirige este que él que dirige el externo de exactamente en verdad en cuanto Fede y en cuanto al COVID ¿cuáles jugadores afectados tiene Chicago? en cuanto al COVID tiene a Francesco Celeste y el hijo del gomito Gómez Gabriel Gómez positivo el COVID ambos yo creo que Chicaglia si exactamente Chicaglia no lo va a poder contar para esta múltiple temporal que ya en días arranca el campeonato sobre todo los Chicago que debe mejorar Fede y la última contame la buena para Chicago ¿qué dinero va a recibir por el jugador que se va a jugar al exterior? por Nico Jiménez va a recibir 2.500.000 dólares por el 40% del pase un dinero importante que a las arcas del conjunto de mataderos y hay que resaltar también las dos bajas más Bojanich y Emilio Tecchia que recibieron sus contratos y a eso también hay que sumarle la buena anterior de Nico Jiménez que Julián Cossi extendió su vínculo hasta el 30 de de jesma del 2013 y firmó su primer contrato profesional Rodrigo Aquino el juvenil que proviene de los inferiores muy bien Fede querido me queda muy poco tiempo te quiero saludar nuevamente despedirte el viernes seguramente con más tiempo vamos a estar volviendo a molestar para conocer más novedades de este Chicago que debe levantar un saludo grande al viejo a tus hermanos y bueno y con más fuerza que nunca querido amigo bueno muchísimas gracias Sergio la verdad que las palabras son de aliento y la verdad que prefiero evitar quebrarme pero bueno muchísimas gracias por todo el apoyo de siempre así va a ser siempre mi amigo te mando un abrazo y gracias por este contacto abrazo Federico dos horas con todas las novedades del Chicago la verdad que me hace muy bien escucharlo uno puede entender también la situación que está viviendo Fede la pérdida nada más ni nada menos que de la mamá lo aprecio mucho lo queremos mucho fino y es un compañero del alma también dedicarle este programa a la memoria del papá de nuestro compañero Dani Martínez que realmente nos puso muy mal a todo el equipo chicos nos quedan cinco minutos manejalo pilo palo a palo palo a palo manejalo que tienen información el vasco dieguito Gutiérrez Agustina le queda todavía la carpeta comercial les pedimos a nuestros oyentes que como arrancamos tarde por un problemita todos los llamados que está recibiendo Antonella y los sorteos de las camisetas de los barbijos y de todo lo que tenemos lo dejamos para el viernes que ya vamos a estar por muchísimo más tiempo ¿te parece? bien seguimos entonces Sergio en estos minutos finales de pasión por el ascenso y algo más Vasco me quedaba en defensa y justicia porque el otro día terminado el programa hablábamos de quién se iba quién se quedaba ahí tras la finalización del programa en la madrugada entre gallos y medianoche decías paren las rotativas todo vuelve a foja cero Gallardo se queda sin un jugador que él quería bueno lo están lo están discutiendo todavía no se sabe bien el presidente Leme quiere imponer su condición de decir que Enzo Fernández tiene contrato hasta diciembre y tiene que cumplir el contrato seguramente aparecerá el tirón de Núñez o no veremos qué es lo que pasa se está definiendo en estos días y la situación de defensa es en búsqueda por supuesto está en búsqueda de cómo reforzar el equipo para jugar octavo de final de Copa Libertadores de América Diego estamos a las puertas de la Eurocopa me parece que a nosotros nos da mucha atención obviamente la Copa América por todo lo que representa para nuestra selección pero se viene una Copa de Europa muy atrayente donde hoy Alemania en su preparación ha dado muestra de su poderío un aplastante de 7 a 1 sobre la débil Letonia Eurocopa que se va a pisar casi con la Copa América ya que la Copa América va del 13 al 13 y la de Eurocopa va de este viernes 11 hasta el 11 de julio así que sí van a ser 6 grupos apasionantes son 24 equipos se van a jugar en 11 sedes diferentes no como nosotros que vamos a jugar solamente en Brasil ellos van a ser locales en sus respectivos países así que va a ser un torneo muy atrapante atrapante como mañana que a las 11 de la mañana en Marbella el sub 23 de Fernando Batista va a enfrentar su primer partido amistoso a Dinamarca y ya dio el equipo lo repasamos Jeremías Ledesma Herrera Nehuam Pérez Facundo Medina Bravo Tomás del Monte Martín Payero Valenzuela Tiago Almada Ursi y el único punta Ezequiel Ponce Seguramente ¿Lindo equipo? Sí, claro muy lindo equipo y acá es la base que va a ir a Tokio y faltarían y precisamente por ahí tiramos un disparador para el día Arne Sergio porque acá faltaría algún que otro juvenil que quizás en esta gira no esté y también la chance de los tres grandes de los tres mayores de 23 años que ya la conocemos que se han tirado algunos nombres que Izquierdo que Enzo Pérez que Nacho Fernández mi pregunta creo que de acá la podemos debatir el día viernes ¿el Pulga Rodríguez merecería tener una oportunidad para ser uno de los mayores a los olímpicos de Tokio? Solamente me gustaría un premio para el Pulga por su excelente por su excelente nivel Bajito te pregunto recién Federico de Osoré decían que entre varias bajas de Nueva Chicago lo tenés a Gastón Bojanich ¿Vas a ser jugador de Temperle? Sí, claro claro porque Gastón Bojanich si Temperle lo quería antes de junio tenía que arreglar con Nueva Chicago al quedar libre Temperle va a hacer uso va a ejercer un préstamo sobre Bojanich y será jugador del gasolero eso es lo que me cuentan por el lado de Turdera Ahí está ¿Qué quedó pendiente en cuanto a publicidad de mi querida Agud? Fábrica y distribuidores de productos de limpieza Salvador ventas mayorista y minorista Muy bien tenemos la fecha mañana de la C Sergito mañana a la fecha a la fecha de la C rapidito dale 17 días después se va a jugar la decimotercera fecha de la C hacemos dos y uno Agus arrancamos en Enrique VI jugará en general la Madrid y Luján y Real Pilar enfrenta Deportivo Español Corralón Casa Los Mellizos la mejor relación precio calidad de materiales de construcción y de ferretería todos los partidos a las 15 horas La Ferrer Ante Esportivo Italiano e Ituzangó recibe a Central Córdoba de Rosario Zona Corp la solución de tu empresa y en Merro Norte Argentino va a recibir a Cursionistas sobre hacer los partidos de la décimo tercera fecha de la primera hasta acá va a ser 24 al igual que Central Córdoba Rosario también con 24 Atlas 21 La Ferrer Ituzangó 20 Argentina de Marlo 18 las principales posiciones en el torneo de la primera fecha Chicos nos estamos por despedir el tiempo nos apremia seguramente el miércoles vamos a desarrollar también un montón de títulos que quedaron pendientes el agradecimiento a Gerardo que nos hizo el aguante en el día de hoy así que bueno vamos a Argentina mañana quedate en la sintonía de Ecomedio nosotros nos despedimos nos vamos simplemente hasta el miércoles cuando les vamos a decir como todas las noches hola que tal nosotros somos pasión por el ascenso y algo más piénselo Gutiérrez todavía le quedan unos días chao 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 Y poder hablar de otra